Durante la preparación del examen MIR es normal que pases por etapas de frustración, angustia y desesperación. No es necesario y te damos cuatro consejos para evitarlas. No seas impaciente. Debes pensar que es una maratón, una carrera de fondo donde hay altos y bajos y tienes que estar bien preparado. Mímate. Igual de exigente que eres con el estudio, igual de exigente con lo que te gusta. Respeta tu descanso. Desde el inicio te facilitamos un calendario. Es tan importante una buena semana de estudio como un buen día de descanso. Y por último, hábito CTO. Nuestros más de 35 años de experiencia determinan que es fundamental que duermas las horas necesarias, que alimentes de manera saludable y practiques algún tipo de ejercicio. Confía en lo que sabes. Nosotros confiamos en ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!